Vamos a seguir hablando de la información local ya que el suroeste de Florida está conmocionado por el asesinato de la doctora Teresa Severs de 46 años. Por ahora el misterio envuelve el caso en torno a este caso y nuestro compañero Hernán Frato fue a investigar más detalles en el siguiente informe. Quien habla es la doctora Teresa Severs de 46 años. El video forma parte de la serie de entrevistas que colocó en su sitio de internet, el mismo que llevaba adelante desde hace más de 10 años en Bonita Springs. En el lugar proponía terapia hormonal para mujeres en pre y post menopausia. Fueron los mismos empleados de su clínica que al ver que siendo las 9 y media de la mañana no llegaba y no respondía a las llamadas, ellos se comunicaron con las autoridades que fueron a investigar a su casa. Y fue la policía quien descubrió su cuerpo sin vida. En torno al contexto y las heridas que llevaron a la muerte, las autoridades son herméticas. No trascendieron detalles de su deceso. Lo único que las autoridades han confirmado es que investigan un homicidio y que la doctora es la víctima. Es importantísimo el movimiento sobre la escena del crimen y a pesar que han pasado más de 48 horas desde que hallaron el cadáver de la doctora Severs, fíjense la cantidad de personal forense policial que está en estos momentos sobre la puerta de lo que es la escena del crimen. Al menos unas 18 oficiales están intentando entrar al lugar viendo y coordinando las acciones para responder dos preguntas principales. ¿Quién y por qué mataron a la doctora Severs? La policía solicitó a los vecinos que estén alerta sobre cualquier actividad sospechosa en el lugar. Piden que se reporte la llegada de autos y de tránsito de personas. Severs era madre de dos niñas y el domingo había regresado sola desde Connecticut, donde había ido junto a su esposo y las hijas. Su hermana analiza, no sale del shock y no comprende quién pudo haber hecho un semejante acto. La doctora era muy querida en la zona y estimada entre los pacientes quienes la elegían por su particular modo de entender sus dolencias y su forma humana de atender la necesidad. La doctora Teresa Severs nació en Connecticut y se mudó a Bonita Springs en 2005 cuando fundó su clínica en nuestra zona. En 2012 estuvo entre las cinco mujeres destacadas por los premios APEX presentados por la Cámara de Comercio de Mujeres de Fort Myers. La oficina del Aguacil del Condado Lee pide a las personas que tengan algún dato sobre el hecho que se comuniquen con el 1-800-780-TIPS. Desde la ciudad de Bonita Springs, Hernán Frato, de Latinos Noticias.